Bueno, primero de todo, ha sido mi primera victoria en Copa del Mundo. Entonces, esto para mí es un paso muy importante hacia adelante. Y sí que vengo de varias segundas posiciones y una tercera posición en Liviño. Y la historia es curiosa, ya que me ha ganado un local en cada carrera. O sea, en Japón me ganó Rui Rueda, en China me ganó un chino y en Italia me ganó un italiano, aparte de Rui. Así que hoy era mi día en casa, así que contentísimo por poder ganar aquí. Además, joder, la gente más o menos me conoce y es emocionante cuando llegas y te animan por el nombre. Y la verdad es que quiero dar muchas gracias a todos por el ambiente que se ha creado. En general, he hecho bastante mi carrera. He ido a mi ritmo y en la última subida, al ver que podía alcanzar a Rui, pues quizás sí que me he venido un poco arriba. He acelerado, he apretado un poco más y he llegado arriba de la última subida primero con un minuto así de diferencia con John Albon. Entonces, claro, estaba un poco preocupado porque John Albon es un muy buen bajador. Ya me lo encontré en Japón, corrí contra él. Entonces, pensaba que me podría alcanzar y, bueno, desafortunadamente para él ha tenido un poco de flato y al final no me ha alcanzado. Y así he podido llegar primero. Pero siempre mirando hacia atrás a ver a cuándo lo tenía. Pues para mí ganar en la UCEPIC ha sido súper especial porque, bueno, es una carrera que normalmente mi familia, mis amigos no pueden venir nunca a verme porque normalmente compito fuera. Y el hecho de que esta carrera de Copa al Mundo tan importante se haya hecho aquí en Cataluña, pues han podido venirme todos a ver, sobre todo mis padres. Y, bueno, fue súper emocionante el hecho de cruzar la meta primera, encontrarme a mi padre, encontrarme a mi madre y a todos mis amigos que son los que al final también me ayudan a seguir luchando y consiguiendo mis sueños. La carrera empezó con un ritmo muy, muy fuerte. Empezaron Annelies y Joana corriendo muy, muy rápido. Y, bueno, yo como no me encontraba del todo bien, pues al final decidí centrarme en mí, en hacer mi carrera. Y poco a poco pues ir encontrándome y es cierto que la segunda bajada pensaba que estaba más lejos, pero la pude coger y fue donde aposté la última carta, la última subida, donde allí le metí un cambio en la subida a Joana y ya no me pudo seguir y al final irme en el descenso y poder cruzar primera en la línea de meta. Así que, bueno, muy luchado, súper divertido también con Joana luchando hasta el final, pero muy sufrida también. ¡Gracias!